90 de Altís, ahí también nos pueden sintonizar nuestros oyentes. Doctor Calderón. Muchas gracias Roberto. Bueno, hoy como siempre tenemos una invitada de fuste, de honor, una mujer maravillosa con nosotros. Ella es médico oftalmóloga y con una su especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo. Es egresada de la Universidad Euroamericana UNIBE. Hizo sus especialidades en el hospital Elías Santana, que si lo llamamos así posiblemente no sabemos. Nadie lo conoce. Si lo llamamos Los Americanos sabemos dónde está ubicado. Exacto. Y en el Vasco Palma de la ciudad de Miami, donde ella hizo sus especialidades pediátricas. Este día 10 de octubre fue un mes donde se celebró el Día Mundial de la Visión. Sí, así es. Y hay un informe importantísimo, doctora, emitido por la Organización Mundial de la Salud, que habla que 2.200 millones de personas en el mundo padecen trastornos visuales. Pero lo lamentable es lo que dice al final. Que el 50% de estos 2.200 millones, si hubiesen tenido una atención adecuada y a tiempo, hubiesen evitado estos trastornos y ceguera. Y eso es penoso decirlo porque simplemente afecta a la mayoría de las personas pobres y personas que viven en zonas rurales. Y eso está pasando en el mundo. ¿Cómo está República Dominicana, doctora? ¿Y cuáles son, ya que vamos a hablar sobre las diferentes patologías visuales que afectan a nuestros niños en República Dominicana y el mundo? Porque usted maneja una estadística mundial, pero Dominicana sí tiene. ¿Y cómo se está manejando en Dominicana? ¿Y cuáles son las principales patologías que afectan a nuestros niños desde el punto de vista visual? Y sobre todo, sea bienvenida, claro. Bienvenida aquí a la Receta América. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esa linda introducción. Muy honrada de estar acompañándolos aquí en este panel. Pues esa cifra que usted acaba de dar es bastante importante. Es lo que nosotros llamamos ceguera prevenible. Y en la parte que me compete, que es la parte de los niños, es todavía mucho más importante. Porque incidimos en una cantidad de años mucho mayor cuando podemos tratar enfermedades prevenibles a temprana edad. Entonces, a nivel mundial, o sea, las estadísticas que se hablan de ambliopía, por ejemplo, que es una de las causas que engloba realmente lo que es las patologías prevenibles, que las vamos a ir hablando. Cuando decimos prevenibles es que previenen la... Doctora, usted dijo ambliopía. Sí, ambliopía. Exacto. ¿Qué es eso? Para que el público lo entienda de una forma fácil. Muy bien, la ambliopía es lo que la gente dice ojo vago. Y no es más que el no desarrollo del potencial de agudeza visual que tiene el ser humano en uno de sus ojos o en ambos ojos. Hay ambliopía de tipo funcional y ambliopía de tipo orgánica. La ambliopía de tipo funcional entraría dentro de las prevenibles. O sea, son algunas patologías, una larga lista de patologías que pueden tratarse y que si son tratadas a tiempo, el pronóstico visual de ese ser humano va a cambiar de no visión o de una muy mala visión a una visión útil o a una muy buena visión. Doctora, antes de entrar en lo que son las diferentes patologías de la agudeza visual en un niño, me gustaría saber cómo se evalúa la agudeza visual en un niño y cuál es la normal. Ok. Esa pregunta es preciosa porque con ella podemos arrancar y entender mejor lo que es ambliopía. Todos pensamos que el niño nace viendo como vemos nosotros los adultos y no es así. Yo siempre le explico a los padres, los niños nacen con lo que nosotros entenderíamos una visión subnormal porque el proceso de desarrollo visual es un proceso activo que arranca en el momento del nacimiento. No es que el niño no nace con visión, nace con una visión potencial que debe desarrollar en sus primeros nueve años de vida y críticamente en sus primeros dos o tres meses de vida. Entonces, la agudeza visual que esperamos en un niño de un año no va a ser la agudeza visual que vamos a encontrar en un niño de cuatro años. Entonces, partiendo de esos parámetros, tomamos las agudezas visuales en los niños. O sea, de un pequeñito que debe seguir objetos, haya un niño de cuatro años que debe ver un 20-20. De una cartilla de SNELEN normal que es la que usted conoce, con la que le toma la agudeza visual a todo el mundo. Entonces, en base a esto es que sabemos que si no tenemos una adecuada anamnesis y una adecuada prevención de enfermedades, tenemos el niño que llega a la consulta de nueve, diez años con algo muy sencillo como un defecto refractivo, o sea, lentes, esmiopes, hipermétrope, lo examinamos, le ponemos los lentes que lleva, pero no logramos que tenga una buena agudeza visual porque ya ese periodo lo tuvo sin el estímulo adecuado. Discúlseme, doctora. Entonces, República Dominicana no tiene una cultura de enviar a los niños, los padres o los pediatras, a hacer una recomendación. ¿Y en qué edad es la mejor edad para hacer ese primer examen o chequeo visual? Mire, doctora, eso ha cambiado con el paso de los años. Cuando yo estaba estudiando, decían los libros que a los cuatro años ya el niño tenía que tener un primer examen oftalmológico. Ahora estamos abocados a que antes de salir de la clínica, igual que se le hace el examen auditivo, se le haga al niño el examen oftalmológico. Independientemente de la edad estacional. Independientemente de la edad estacional a la que nazca, el niño sano, no importa. Ya sabemos que el prematuro en el primer mes de vida debe llevar un examen oftalmológico para evitar lo de la retinopatía de la prematuridad, pero como parte del screening normal que debe tener un niño, estamos pidiendo que también se incluya el examen oftalmológico. Entonces, en cuanto a la cultura de referimientos, cada vez más los pediatras, la sociedad de pediatría que está muy cercana con nosotros, y cada vez más los padres que hay que decir que cada vez leen más, pues sí se acercan. Y también alguien que nos ha ayudado mucho han sido las escuelas que piden exámenes oftalmológicos antes de entrar a... de que los niños entren a su escolaridad. También es una parte importante. Doctora, usted decía algo y me preocupa. Estos problemas se dan por falta de estímulo visual. Entonces, ¿cómo enseñamos a la población a que pueda estimular una buena educación visual para sus hijos? ¿Cómo uno puede educar a esas madres y decirle? Ok. Cuando yo te hablo de estímulo, lo que te quiero decir es que el ojo, para que lo entendamos, es un receptor. Todo el mundo piensa que vemos por el ojo, pero realmente vemos a nivel occipital, o sea, a nivel cerebral. El ojo es el que toma los estímulos y deben esos estímulos ser adecuados. O sea, si un niño tiene una catarata, si un niño tiene un defecto refractivo, si un niño tiene una opacidad en la parte de adelante, de la parte transparente, que es la córnea, no va a tener un estímulo adecuado. O sea, a ese estímulo es que me refiero. Y el uso ahora que se ha puesto muy de moda, tablets, teléfonos, eso ciertamente es un mito en la realidad que le causa problemas severos a los niños en la prisión. No, no, no es un mito. Y definitivamente, tal vez cinco años, seis años atrás, no sabíamos mucho qué estaba pasando. Pero el uso de los smartphones y de las tablets, ya sabemos, por estudio científico, porque cuando usted no tiene estudio científico, basado en evidencia, es difícil hablar con los padres. Pero ya están todos ahí en la web, poblaciones de muchos pacientes, que son las poblaciones de Corea, de Japón, de China, que estudiaron su población pediátrica bajo los efectos de estos dispositivos. Dispositivos eléctricos. Contando las horas que usaban estos dispositivos, ya sabemos que los dispositivos electrónicos producen en el niño o un advenimiento de una miopía que no tenían o una agudización de esa miopía muy rápido. Y nosotros sabemos que la miopía se puede llegar a ser una causa hasta de ceguera, porque cuando la miopía es muy alta, primero el paciente es totalmente dependiente de un lente, y segundo hay otras cosas que puede pasarles, como por ejemplo desprendimiento de retina. En esa misma línea, perdón, que vemos que ya a los dos meses, cuatro meses, la madre del niño dice, mire, él se queda fijo mirando la pantalla, le pone un muñeco. Totalmente inadecuado. De hecho, si buscan, yo le digo, no me crean a mí, busquen los estudios. No debemos darle tablet a los bebés. Ningún tipo de electrónico ni celular. Doctora, y entonces, escúchame, Cisnero, en esa línea, ¿cuáles serían los signos y síntomas de alarma que los padres deben tener presente cuando ven un niño haciendo tal tipo de actuación? Sí. A veces no hay ninguna, ¿eh? A veces no hay ninguna. En el caso, por ejemplo, de las ambliopías unilaterales, como tenemos otro ojo bien, muchas veces nadie se da cuenta de que hay un problema. O sea, hasta que llegan al médico y el médico puede determinarlo. Ahora sí hay cosas que ya son más evidentes. Un niño que está haciendo un estrabismo, que está entrando un ojito, una opacidad que sea evidente, que el padre, el cuidador lo vea, que el niño cierre mucho los ojitos, se acerque mucho a los objetos. Esos son señales que nos deben llamar a investigar un poquito más. Doctora, y una pregunta para que la población esté clara. ¿Cuántas horas, en 24 horas, debe de estar expuesto la visión de un niño frente a un dispositivo electrónico? ¿Cuánto es lo normal? Hay muchas teorías. Muchos hablan de dos horas. Mira, hay muchas teorías con respecto a eso. Se maneja por ahí un número de 20, 20, 20, que dice que una persona, cada 20 minutos de uso de un electrónico, debe tener 20 minutos de reposo mirando a 20 pellets de distancia, o sea, mirando a lo lejano. Yo le diría que yo en mi práctica me aterrizo un poco a la realidad. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, hasta en las escuelas a los niños le dan iPad. Nuestro gobierno le dio iPad a todos los niños a nivel público con la pandemia. Todos tienen un electrónico en la mano. Y hace años que están en esa... Y hace años que están ya en ese tren. Entonces, yo les explico a los padres la menor cantidad de horas posible. La menor cantidad de horas posible. Si esa es la totalmente necesaria, pues que sea esa. O sea, inclusive, allá los más grandecitos, porque son más electrónicos que nosotros, le digo, coja su celular y busque su hora de pantalla al paciente, al niño. Busque su hora de pantalla que usted tiene en su pantalla, porque eso lo dice el electro... todos los teléfonos. Sí. Redúzcalo un 50%. Uh, para eso. Redúzcalo la mitad de lo que dice el fabricante. Pero además de eso, pero además de eso, hay otras cosas que ya sabemos que tenemos que ir trabajando en la población pediátrica y que hemos perdido. Y es la cantidad de tiempo al aire libre. Tiempo de ejercitar la visión lejana con luz solar. De hecho, por ejemplo, en las escuelas en esos países que estamos hablando, ya no están usando estas luces, sino que usan tragaluz de luz solar para que el niño tenga más horas de luz solar. Y todas esas cosas son importantes, que antes no sabíamos que eran tan importantes, para tratar de disminuir un poco esta gran epidemia de miopía que tenemos. Bueno, vámonos a un nuevo corte. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. ¡Suscríbete al canal!